Muy buenas a todos y a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyenda chicos Y hoy tenemos la noticia bomba, ¿vale? Hoy estamos bro bombísima, ¿vale? O sea, estamos en directo, se va la desconexión Y lo primero que pasa es esto, filtran este pedazo de banner Que no es un banner, es un evento, perdón Pero me parece brutal, 6 sparking nuevos de Goku O sea, el día de Goku se fue... O sea, está retrasado, ¿vale? Reitero, esto podría ser fake, pero es que parece muy real, bro O sea, el primero que filtraron fue este Y dije, esto es fake, bro Y luego filtraron más y dije, seguramente es fake Porque cómo van a lanzar 6 personajes, ¿vale? Pero mira, esto es una cuenta especial, ¿vale? Hasta el aniversario, según yo Estos personajes llegarían el otro miércoles, ¿vale? No este, sino el otro, el otro, otro miércoles Como van aquí, pues filtran esto Y... Y ya está, chicos También está lo del cooperativo de Trunks y todo esto Pero ya lo vamos a ir a ver Pero mira, vamos a irnos aquí Acá podemos ver más cositas En el Ikmur, que bueno, acá es donde yo descargo los efectos De los personajes y los personajes en tal Así que vale, vamos a ver si carga Porque pues... Ya está, ¿no? Va, acá estamos Acá está el Ikmur de los personajes Se puede venir un Goku Ultra Instinto Sí Sí, acá tenemos otros eventos Vamos a tener un nuevo evento ¿Vale? Bueno, el evento este de... Lo que es... Gohan del Futuro Senkai Que lo van a mejorar, evidentemente Y tenemos estos eventos de Goku Y un conteo del aniversario Con Charlotte y Goku Blue ¿Vale? Tenemos esto ¿Vale? Tenemos una nueva Stage No sé si lo vieron ¿Vale? Creo que está por aquí Un nuevo escenario Que sería de Trunks Y Gohan ¿Vale? Ahí está Y creo que esto sería Todos, chicos El Senkai Evidentemente El Goku Genkidama Está muy loco también Está muy loco, eh Pero está bastante loco Así que vale, gente Espero que les haya gustado Este chiqui video Seguramente Mañana tengan otro más Más informativo Acerca de qué pasa Pero se viene Goku Ultra Instinto, eh O sea, tienen toda la pinta Así que bueno, gente Espero que les haya gustado este video Acá estamos en el Discord Estamos con la gente Y brutal, ¿Vale? Gracias a Dínamo A todos los que están ahí en el directo Al... Al que donó bastante Jesús Herrera Que brutal, o sea Gracias, chicos Por ese apoyo en el directo Y bueno, aquí estaría la información Básicamente Pues es esto, chicos De hecho la gente está tan hype Que escribieron Que escribieron en el chat Del Determine, bro Pero bueno Aquí tenemos los personajes Y ahora sí, gente Nos vemos en el siguiente video Con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!